Tenemos noticias de última hora referente al ETF en spot de Bitcoin. Hemos tenido comunicado de la SEC acerca del ETF de Franky Temperton que vamos a ver ahora a continuación mientras Bitcoin está golpeando incansablemente esos 38.000 dólares. Vamos ya con ello y ver todo lo que tenemos por delante porque este vídeo de última hora creo que es necesario. Y fíjense lo que tenemos rápidamente, ¿vale? Vamos a ver qué está pasando con Bitcoin, qué está pasando actualmente con ese ETF en spot, como digo con Bitcoin. Fíjense lo que nos está dibujando, fíjense lo que está haciendo. Por encima de 38.000 dólares en este momento volvió a golpear la recta directriz alcista que veníamos comentando en los últimos días que podía ir a golpear para volver a rebotar y vuelve a golpear frente al techo, contra el techo, contra esa zona que de momento le está costando una barbaridad reventar. Lo dicho, la SEC acaba de hablar. Este vídeo es un vídeo de última hora, pero como ya saben, pueden suscribirse al canal y activar esa campanita para no perderse absolutamente nada. Y lo dicho también la semana pasada, si os gustan estos vídeos de última hora cortitos, pulsen ese botón de like al vídeo para que yo sepa que os gusta y poder seguir trayendo más contenido referente a este tipo de cosas de noticias de última hora para que estéis al tanto de lo que está pasando en el mercado. Y recuerden, el broker de Quantfury, como ya sabéis que estamos utilizando por aquí por el canal, que no tenéis comisiones, os podéis registrar. Y si depositáis con el código FRAN RUIZ, os enviamos un cursito de Smart Money totalmente gratuito a vuestro email al momento de depositar. Entonces podéis aprovecharlo. Y lo dicho comunicado aquí en pantalla lo tenemos en este momento de la SEC. Comunicado de la SEC, como podéis observar aquí en pantalla, donde nos dice, donde nos comenta que ha habido un nuevo retraso. En este caso, en el ETF en spot de Franky Templeton. Un fondo que maneja en torno a 1.5 trillones de dólares en activos. No es BlackRock, que está en torno a 9, 10 trillones de dólares en activos. 1.5 millones, que tampoco está nada mal. 1.5 trillones, mejor dicho, que tampoco está nada mal, como estamos comentando. Bueno, este es el comunicado de la SEC, ¿vale? Bitcoin ha aprovechado minutos previos a esto para empujar y de hecho lo está haciendo. Está intentando romper nuevamente los 38.400 que tenemos ese techo actualmente activo. Pero lo que tenemos que entender es que evidentemente, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué fechas tenemos? Frank, actualízame. ¿Qué está pasando? Esto es lo que mucha gente se estará preguntando. Bien, aquí tenemos la imagen. Aquí tenemos lo que tenemos que comprender actualmente. Fijaos, este último es la línea que nos aclara el ETF de Franklin, como estamos comentando. Y fíjense porque acaban de, en este caso, retrasar el segundo deadline, la segunda fecha límite, en este caso, para la aprobación o rechazo que estaba. Ahí lo tenemos en ese 1 de enero de 2024. ¿Adelantan trabajo? La SEC ya te dice que no, que esto mejor lo retrasamos. Por lo tanto, ¿ahora qué queda esperar? ¿Qué es lo siguiente que nos queda? ¿Qué es lo siguiente que vamos a tener? Bueno, muy probablemente tengamos también un retraso en el de Hasdex. Que, bueno, este ya sabemos que se retrasó automáticamente en la última fecha límite que tuvo. Porque iban a ser una nueva estrategia. En este caso, como bien nos dice por aquí, un cambio de estrategia Hasdex. Pero lo que tenemos que entender es que sigue estando como fecha final. Primera fecha final. Aquí podemos observarla. Aquí podemos verla. El de ARK. El de ARK, en vez de Katie Wood, es el que tendríamos, como ya pueden ver en pantalla, ese día 10 de enero de 2024. Por tanto, muy probablemente la SEC siga alargando la fecha. Siga estirando un poquito más el chicle para acercarse lo máximo posible a esa fecha. Y finalmente terminar de aprobar absolutamente todos los ETFs. No pensamos que vaya a aprobar unos sí, otros no. Pensamos realmente que lo que llegará será la aprobación conjunta de absolutamente todo. Por tanto, es importante que entendamos esto que está habiendo actualmente en el mercado. Y que evidentemente está ayudando a acercarnos a esa fecha que Bitcoin siga golpeando bastante alto. No caigan en fondo, por favor. El mercado dará oportunidades más adelante. Si todavía no habéis podido entrar, gente. Esto está muy bien. Esto está muy interesante. Pero ya saben cómo va esto. Compran el rumor. Venden la noticia. Esto muy probablemente sea lo que podamos ver en Bitcoin en los próximos meses. Por tanto, esta es la noticia de última hora. Vídeo cortito para explicar un poquito qué es lo que está sucediendo. Qué es lo que está pasando. Ya saben que se pueden suscribir al canal. Activa la campanita. Y nos vemos próximamente con más noticias, más información y absolutamente todo. Un saludito, gente. Y hasta pronto.